Mike Govanen, mi nombre es Clark y en esta ocasión les traigo el análisis opinión y crítica de un set pequeño perteneciente a la colección LEGO Marvel 2021, así que ponte cómodo y sigue viendo este video. Y como ya es costumbre en este canal, comenzaremos este análisis detallado, conociendo de primera mano las especificaciones y el precio del set. Este es recomendado de 7 años en adelante, lo cual como ya mencioné en muchos de mis videos anteriormente, esto solo es una recomendación más no un requisito. Tiene el número 7671, tiene como título Miles Morales Match Armor, lo que en español vendría siendo la armadura robótica de Miles Morales. Tiene 125 piezas y trae un personaje increíble que les mostraré mucho más adelante en la revisión de este set. Y para los que quieran comprarlo, el precio de lanzamiento en Estados Unidos es de 10 dólares americanos, lo que en México vendría a ser 199 pesos mexicanos, vale la redundancia. Y para los que son de Europa, es decir España, Francia, etcétera, etcétera, el precio de lanzamiento es de 10 euros. Y ahora que ya conocemos todo esto, pasaremos a realizar nuestro unboxing. 12 segundos después. En la contraportada de nuestro empaque podremos ver otro arte sensacional de nuestro set completamente armado, que en mi opinión quedó bastante genial. Ahora sí que respetan increíblemente los colores de Miles Morales. En esta ocasión ya no voy a abrir este abre fácil que están viendo aquí, sino que voy a acostar la caja y la voy a abrir de esta forma. Voy a sacar absolutamente todo. Y dentro del empaque podremos ver un instructivo pequeño, bastante grueso. Esta bolsa de telarañas color azul traslúcido, que en lo personal está increíble. A mí me gustaron mucho este nuevo color de telarañas. Trae una bolsa mediana o grande de piezas, sin numeración. Una bolsa mediana sin numeración. Y una bolsa mucho más pequeña, también sin numeración. Y ahora que ya sabemos todo esto acerca del unboxing de nuestro set, pasaremos al análisis del mismo. Dos muy abujos y dos minutos más tarde. En esta ocasión traigo el análisis, opinión y crítica del set 76-171 Miles Morales Mesh Armor o armadura robótica de Miles Morales con 125 piezas. Este set está muy bien hecho. Lo voy a alejar. Les comento rápidamente que trae este increíble detalle. Trae este increíble detalle de la araña. No sé si enfoque. Los brazos se pueden mover de esta forma. Tiene articulaciones de bola, tal cual lo pueden ver. Voy a meter esto. La cabina es abatible. Y se puede volver a cerrar. Me gustó bastante eso, que podamos meter una figura. En esta ocasión los pies son planos totalmente. Ya no como las otras minifiguras. Bueno, los otros Mesh, que es este. Que es el 76-146. Spider-Man Mesh o armadura robótica de Spider-Man. O el Hombre Araña. También hay un video. Enlace en descripción de este. Y caja de comentarios también. A pesar de ser pies planos. Como pueden estar viendo. Con pies planos. Se puede mantener bastante bien. Con bastante estabilidad. En la parte de atrás. Tenemos estos detalles. Como pueden estar viendo. Detalles en color azul traslúcido. Y cuando analicemos la minifigura. Les voy a decir el porqué de este color. Está simplemente genial. Tiene estos alerones. Que después de Amazing Fantasy número 15. Fueron removidos. También les voy a explicar el porqué. En la minifigura. Tiene esta telaraña. Que le da el efecto como si estuviera disparando. Que la verdad. Sí se ve excelente. En la mano izquierda o puño izquierdo. Tenemos esta que parece un escudo. En las piernas también tenemos detalle. Y no sé ustedes. Pero es una pieza de colección increíble. De este nuevo año. Yo le voy a dar el 10. Y ahora pasemos. A ver nuestra minifigura. Nuestro personaje del día de hoy. Es Miles Morales. O Miles Morales. Como lo conocemos en Latinoamérica. Este personaje hizo su debut. En Ultimate Fallout número 4. De 2011. Cómic que costaba alrededor de 4 o 5 dólares. Es un personaje genial. A mí me gustó bastante. Este personaje apareció cuando nuestro Peter Parker. O nuestro Spider-Man de ese universo. Murió a manos de un duende verde bestial. Les voy a poner imágenes en la pantalla. Está muy muy bien hecho. El personaje como tal tiene detalles aquí. En el torso. De su chaqueta. Las costuras de abajo. Muy bonito el personaje la verdad. Tiene detalle en lo que es la espalda. Los ojos de Spider-Man. Las piernas como tal. Están impresas a doble color. Gris y negro. Me gustó bastante. Y como accesorios. Nuestro personaje tiene esta pieza de telaraña larga. Que como dato curioso. Nuestro Miles Morales. Puede lanzar ráfagas de energía. Ráfagas de electricidad. Para noquear. O incluso derribar a sus enemigos. También tiene como accesorio. Esta capucha. Como dirán en Rusia. Capichón. Este personaje. También como curiosidad. Es de ascendencia puertorriqueña. Nada más que radica. En la ciudad de Nueva York. Estados Unidos. Ahora que ya sabemos todo esto. Simplemente le voy a dar la calificación. De 10. Porque es un personaje. Que vale la pena adquirir. En esta variante. Ahora pasemos al final de nuestro video. Al día siguiente. Muy bien chicos. Esto ha sido. Lego Marvel Spider-Man Miles Morales. Match Armor. Set 76-171. De 125 piezas. Set que se lleva el 10 de calificación final. Es un set increíble. Me tomó 20 minutos armarlo. La verdad. Fue bastante sencillo. Yo. Si voy a rescatar la minifigura. Está muy bien hecha. Es una variante excelente. El robot. También está increíble. Tampoco tengo nada para quejarme. Y chicos. Para los que son nuevos en el canal. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Para estar enterados. O enteradas de todo lo que estaré subiendo al canal. Den like. Comenten. Y compartan. Para que más gente conozca. Este hermoso. Y bello canal. Mi nombre es Clark. Y sin más que aportar. Más que un gran poder. Conlleva una gran responsabilidad. Yo me despido. Y nos vemos en el próximo unboxing. Sale bye.